¿Por qué me dice que me está deteniendo? Una queja, señor. No, dígame, ¿por qué es la queja? La queja es porque se transporta niños... Yo transporto a estos niños, que son mis hijos. Nada más uno es su hijo, otro no. Y eso lo voy a corroborar con ellos. Muy bien. Seguítele a los médicos, por favor, ¿no? A mis hijos no les puedes preguntar nada. Si lo ayudan... No, 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 ellos son menores de edad y no tienes por qué preguntarles nada. El asunto es conmigo. ¿Me vas a infraccionar? ¿Por qué? ¿Lo puedes asesinar y corroborar? ¿Por transportar a mis hijos? Si la corroboro. Pues, corrobórala. ¿Cómo lo vas a corroborar? Nada más para cobrar información. Muy bien. A ver si es cierto. Lo que estás haciendo es un acto de prepotencia. Oye, no tienes por qué estarle preguntando a mis hijos. No tienen por qué cuestionar a los niños. ¿Sí? Permítanme una identificación de los niños. No traigo identificación de los niños. ¿Por qué voy a traer identificación de los niños? Pregúntales a ellos. ¿Me permite hacer esa pregunta? Sí. Ok. Hijo, disculpa la molestia. ¿Cuál es tu nombre? Antíberos. Dile tus apellidos. Ángel Sarí, piña Antiveros. ¿Perdón? Ángel Sarí, piña Antiveros. Piña Antiveros. El señor se apellide de... Antiveros, Araiza. ¿No eres su hijo de él? No, es tu tío. Es tu tío. Ok. ¿Tu nieta? De mi meredicto, no tío. ¿También eres tu tío? Ok. ¿Tú pequeñín? No, ya no es Antiveros Mendoza. Es mi papá. Es tu papá. Pero pregúntale a la anita nada más de frente, ¿de qué lado? Ya le cerró el cristal. ¿De cerró? Le subió el vidrio. Pregúntale tú por aquí. Disculpa, hija, ¿cómo te llamas? Domenico Antiveros Mendoza. Ok. Lo que tú estás haciendo... Lo que tú estás haciendo es parar gente al azar. A ver si te pega. A ver, ¿dónde está la queja que me estás diciendo que tienes? ¿Más a la oficina? Aquí te la van a mostrar. No, no, pero ¿por qué a la oficina? Si tú me estás deteniendo... Para verificar. Si tú me estás deteniendo porque dices que tienes una queja, enséñame la queja. No te voy a sancionar hasta que lo verifique. Por eso. Pero ¿dónde está la queja? ¿Dónde está la queja? No, pero quiero ver tu queja. Entonces no tienes nada. Sí la tengo. Entonces me estás... Yo te vi moviendo gente frente al colegio. Porque ese es el colegio de mis hijos. Por eso. A mí me estás deteniendo porque este es un Versa. Porque es un Versa y ustedes los de movilidad, a los Versa siempre los detienen. No te equivocas. Porque ustedes de antemano... No te equivocas. Sí, en automático dicen que son Uber. Yo no tengo Uber. Acompáñame a mi domicilio para que veas. Simplemente tenemos una queja en la dirección. ¿Sale? Ok. Es parte de nuestro trabajo. Entiende eso. Piensa poquito. No, pero tú estás asegurando que ellos no son mis hijos. No, piensa tú. Yo te dije. Piensa tú. Si lo verifico, te voy a sancionar. No, tú me estás... Tú aseguraste y está grabado. Si no es cierto... Tú aseguraste que nada más uno de los niños es mi hijo. Escucha bien. Escucha bien. No, no. Tú aseguraste. Escucha tú. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Ya me puedo ir? ¿Ya verificaste que son mis hijos? No te pongan ese plan. Es un trabajo. No, no, no. Es un trabajo que está mal hecho. Porque estás deteniendo un vehículo sin razón alguna. ¿Tú quieres investigar mal hecho? El día que quieras puedes venir. Ahí están. ¿Quieres investigar? Bueno, ya lo estás haciendo. Dame mi identificación, por favor. Como lo quieres. Sí. Dame mi identificación. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!